¡Suscríbete! Ancina lo siembra Cho Juan Periñal Ancina lo labra Cho Juan Periñal Ancina ponía su pata en la mar Y Ancina me enseña mi amor a danzar Y Ancina me enseña mi amor a danzar Ancina lo siega Cho Juan Periñal Ancina lo enfrenta Cho Juan Periñal Ancina ponía su pata en la mar Y Ancina me enseña mi amor a danzar Y Ancina me enseña mi amor a danzar Ancina lo carga Cho Juan Periñal Lo bota en la era Cho Juan Periñal Ancina ponía su pata en la mar Y Ancina me enseña mi amor a danzar Y Ancina me enseña mi amor a danzar Ancina lo trilla Cho Juan Periñal Ancina lo aventa Cho Juan Periñal Ancina ponía su pata en la mar Y Ancina me enseña mi amor a danzar Y Ancina me enseña mi amor a danzar Ancina lo aventa Cho Juan Periñal Ancina lo come Cho Juan Periñal Ancina ponía su pata en la mar Y Ancina me enseña mi amor a danzar Y Ancina me enseña mi amor a danzar Cho Juan Periñal Cho Juan Periñal tiene un arenal Un grano de trigo lo quiere sembrar Lo siembra a la cumbre lo coge la mar Lo siembra a la cumbre lo coge la mar Reconna Ehlinal Y Ancina lo come Cho Juan Periñal y Ancina lo comefish la mar Y Ancina lo comefish la mar Esto depende�o en la mar Y Ancina lo comefish la mar